¿Qué te ha pasado, tío? Yo no tengo dinero, ¿eh? ¿Depende de qué remake hablamos? De la 360 puedes jugar a estos gráficos presionando un botón, pero en el Master Chief Collection no tengo ni idea cómo será, ni idea anónimo. Sargento 2, si te fijas en el plasma, la sombra y los reflejos del juego se ven muy bien, en el remake eso no está. Es que, ya te digo, no juega ni a este tampoco, ¿no? Entonces no me he fijado tampoco en esos detalles, Sargento 2. Pero bueno que haya alguien aquí que le haya dado caña, ¿vale? En la colección te deja dándole a ser el cambiado gráfico antiguo a los nuevos, dice Regadera. Por cierto, he recomendado el control chinoso de Switch. Sí, Andrés. El aniversario de ser el cambiado gráfico antiguo se ve peor que la versión de PC, no tiene esos efectos especiales. El aniversario no tiene Bond, Mappy, ni Shadows. La Aguila me jandré, dice. Ahí tenemos otra nave enemiga. Venga, vamos. A por ella. ¡Hola, chavalotes! ¡Toma! Esa la nave bien, ¿eh? No tengo granadas, mierda. Me dispara la nave, me he quedado sin escudo. Vamos a cobijarnos por ahí. Ah, vale. El pitido es cuando el escudo empieza a subir, vale. ¿Dónde están? ¿Lo viste, no? Vamos a bombardear la nave, ¿eh? ¡Puta! ¡Cabrona! La música es impresionante también, ¿eh? Vale, sin escudo de nuevo. Hasta luego, Lucas. Yo estoy jugando la versión original de Equipos Clásica, Sargento, ¿vale? O sea, estoy en la consola, ¿vale? Vale, 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 vale. ¡Oh! ¡Mi vida! ¡Mi vida, locos! ¡Mi vida, que me matan! ¡Socorro! Sería expensas del escudo, ¿eh? ¡Mira aquí uno con un! ¡Oh, oh, oh! ¡No tengo balas! Estoy muerto, estoy muerto. Vale, ahora lo leo, tío. Perdóname. Es que ya veis cómo estoy y ya me gustamos. Vale, queda la última nave. Vamos a ver, tío. Vamos a ver si me la cargo, ¿vale? Arriba tiene un botiquín. Sube la rampa, ¿vale? Pues voy para allá. Bueno, ahora ya no. Ya. Me voy a poner aquí. Voy a dejar que baje la nave. A ver aquí qué coño hay. Os iba a decir, a ver si aquí arriba hay alguna... alguna ametralladora. A ver, no me gustamos, ¿sabes? Pero, claro, esto es un planeta, en teoría, deshábitat 2. Así que, que no. Sí, sí, F y grande, Sargento Duke. Vale, ahí está la nave y por aquí han bajado todos los hippies. Creo que tengo alguna granada. Sí, alguna... Mira, por ahí están, ¿no? Vale, mira, ahí viene la nave. Oh, 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 oh. Petardazo, petardazo. Tomás, chavales. No me ha dado ninguno, eh, creo, eh. No, no, si tú no la voy a perder. Hostia, que me dispararon una vez arriba también, loco. Vale, acá hay otro de los escudos. Este también. ¿Quién falta? Vale, por allí hay gente. A ver, chavalada. No puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. No puede ser. No puede ser, no puede ser. Vamos a ver, chavalada. Let's go. Para allí hay otro. ¡Uh! Vale, ha caído Guau, como es la música, que chula, eh Cuidado, cuidado con este A tomar por culo Ya está Martillo Voy para allá Esa verdadera Esa regadera Coge el arma Guijón Vale, no sé qué tengo que hacer Ah, vale, me di que allí Arriba sube la cuesta de munición y la nave estrella también Vale, 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 vale Espérate que voy aquí Ahora que hago aquí Subimos Buenas retroplanistas, ¿qué tal? Y de ahí vos tiquines y todo A ver, chicos de YouTube Que me ponga de nuevo el problema, vale, que antes no pude leer Te copia y pega, tío De verdad, que es que Puedo ver mucho de la razón Ahí se van Vale, yo me he dado a subir aquí Vale Y ahora Como, ah, vale, acelera Moviendo esto para adelante Ayuda para la izquierda Para controlar La derecha Sube el coche Bueno, que ha llegado a la zona del puente Atentos todos Venga, sargento de uno Si es cabrón Pues si voy a saltar la primera Vamos a ver Ayuda a la izquierda De la izquierda El guardlock Girará automáticamente A la dirección En la que enfoca la cámara Cuando acelere Los marinos Entrarán en tu vehículo Si te paras a su lado Vale Vale Dice Dice Vale Dilfit Dice He pirateado mi equipo Crystal Y al cambiar la key Del HDD A 000 Luego darle a lo Ateprom Se ha congelado Y por lo tanto Nos ha bloqueado el HDD Y error 05 No tiene chip ¿Qué hago? Bueno, pues Ahora mismo Lo que puedes hacer Es evidentemente Como yo siempre mencioné En el vídeo De la KeyFox Clásica Y eso Que espero que lo hayas hecho Si has sido un buen seguidor Y un buen tal Es La copia tuya De seguridad De tu eProm La original Meterla en el CD Linux ¿Vale? Y cargarla Y bloquear ese disco duro Con esa eProm Ya está ¿Sabes? Es sencillo en verdad Pero si Has tomado las precauciones Claro Pues si además Tiráis con más o menos Tres dirigidos Y explotan Vale, vale, vale Bueno, pues Vamos allá Yo no sé para dónde tengo que ir Pero yo voy para allá ¿Vale? Por la carretera esta ¿No? Hostia, el coche en verdad Ya entiendo a Sargento Dup Por qué me decía eso Porque ¿Cuándo tengo que ir? ¿Para dónde? ¿Para allá? Que el cochecito No vea ¿Vale por aquí? ¿Vale? A ver siempre Solucionando problemas A ver siempre que puedo Sí, ¿sabes? Lo que pasa es que La gente muchas veces Tiene que hacer las cosas Sin tomar las Precauciones Pertinentes ¿Habrá que ir allí? No sé ¿Eh? Tiene que marcarse Maneja el coche Este, tío Vale Vale No te caigas No, 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 no No, no, no Hombre Pégame esta Claro Lo malo es que Gira la cámara Ah, es abajo Vale Que es abajo Esperarse que es abajo Chicos Menos mal Con el tragado Con mi vaco Está a pasar por ahí Menos mal Y yo Esto no anda La cuesta La cuesta Subí las cuestas La cuesta Subí las cuestas Vamos por aquí Vale Ataja por el alcantilado Calla DJP Ya, ya te he leído Ya te he leído Disfi Ya te he contestado Ya sabéis que no No tengo parche pirata Ahora mismo Así que Como lo que me sobra Ahora son los billetes Contacto suscriptores Me pongo El parche Del dólar Vamos a ver Que tal Extremos man Por trovo La efetosa De oscuridad Mola más Que en el remake Ah, los efectos Vale Los efectos Vale Ya me ponme Moneditas Tranquilo que te las voy a poner No te preocupes No te preocupes Te las pongo Vale Vale Aquí hay como Vale Pero aquí bajamos Hostia Como son las chatas rapuras Tío ¿Es para arriba o...? ¡Epa! Aquí hay que coger carrerilla o algo Hostia Casi me caigo ahí Tío Y yo no sé si ahí moriría Ese mensaje subimos De 100 dólares ¿Has visto? ¿Has visto? Vale Aquí yo creo que habrá que saltar Yo no sé si el auto este salta solo Y no sé si esto tiene Hostia que difícil es darle marcha Conducir marcha Tras esto No, no Vale Pues Joder Que difícil Tío La marcha atrás Tío Es decir Me voy a poner En tu comentario Si tienes la de progriginar Me trae un CD Linux Y bloquear HD Exactamente Piso a fondo Pero ¿Cuál piso a fondo? Para antes Ya ¿No? Vale Me quito el parche Rápido y furioso ¿No? Ja Ja Vamos a ver Vámonos Vámonos que me va con chungo Verá el carajo que me voy a meter Verá tú Venga Vámonos Vámonos eh Voy eh Es que no sé Si tiene un botón Para saltar o no A la primera Sargento Du Lleva ya media hora Diciendo Cuando llegue al puente Cuando llegue al puente Toma 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 Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Doy las gracias A Doy Por estar donde estoy Bueno Y después de este Tal Voy a mandarle Las moneditas A este hombre Para que viva Tranquilo Que parece que no vive Tranquilo ¿Vale? Vale Un segundito Vale pues Vamos a ver Registro de actividad Lo veo Para que no tal Y aquí tenemos OCTB Que son Estamos a 30 20 20 20 20 20 20 por 4 80 monedas ¿No? 4 por 2 8 Son 80 Son 80 moneditas ¿Vale? OCTB Así que Que nada Te voy a dar 80 moneditas ¿Vale? Un segundito OCTB 46 80 moneditas 80 moneditas ¿Vale? Ahí las tienes Tío Vale El puente viene ahora Pero ha superado La cuesta La primera Ah Vale Vale Que ese no es el puente Fresca Fresca Señor Comandante Gave ¿Ha visto? ¿Ha visto? Vale Que el puente viene ahora O sea Que ahora viene lo gracioso ¿No? Venga Como me caiga Como me caiga Ahora no puedo quedar mal ¿Eh? Hostia Es que no se ve Tampoco Mucho ¿Eh? Aquí que digamos Punto de control Ese es el puente Aquí caigo Y el puente Hay que saltar ¿No? También ¿No? Pero a ver Aquí tiene pinta De que va a salir Enemigo ¿Verdad? ¿Ves? Me voy a bajar Porque creo que Aquí lo suyo Es matarlos ¿Vale? Mira 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 Hay más Vale Por aquí parece que no Si te caen piezas Desde abajo Bueno pues tío ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? La primera vez Que voy a pasar Ese puente Que yo recuerde O sea que Eliminados Vale Hello forever Pues si ve Hello forever Mañana viernes Vamos a seguir Con el jalote ¿Vale? Que veo que os ha molado Coño Hay aquí Un audioviso Gracias 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 por ese aplauso Y ve No me he enterado De lo que ha dicho La de esta Y gracias por lo de la linterna Sargento Du Ya no me acordaba No habrá un botón Aquí Para poner El puente ¿No? Para Y me vais A trolear ¿No cabrones? Sorry Nada Nada No pasen Nada Vale Este es el puente ¿Has jugado Al Mortal Kombat Shaolin Monks? Jugué un día Un rato Pero en un juego Le tengo ganas A DJ Pig Y he visto tu mensaje Vale Pero aquí nos caemos Y morimos Evidentemente aquí Hay que hacer algo Para poder cruzar Este puente Habrá que darle Un botón O algo Ahí veo que te acuerdas El puente Hay que encenderlo Hombre ¿Cómo estamos? Lo que no sé cómo ¿Vale? Pero vamos Vamos a mirar por aquí Veo que te acuerdas Yo creo que aquí No recuerdo haber llegado No sé A ver Esto no se rompe No A ver Aquí que hay Soldados muertos ¿Dónde se encenderá El puto puente? Sube por la derecha Que hay un camino ¿Por la derecha? Ah Por aquí Mira Vale 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 Me ha cogido El gandor Lo que me dijiste Antes lo ha pasado Ahora tío Cayo hijo puta ¿Será que yo? Oh Qué bueno No la corto No la corto No corto Las cinemáticas Y es que me mola verlo Vale Punto de control Vámonos para allá Vale Te cuento Tirfir A ver Si no quieres bloquear El disco duro Porque no tienes Copia de seguridad Has metido la gamba Eh Pues lo que Tienes que hacer Puedes hacer dos cosas Si no tienes Nada ¿Vale? Las más sencillas son O poner chip Como tú has dicho O la otra Hacer tiso ¿Vale? Esas son las dos cosas Que Que mejor te vienen Oye El que venía atrás ¿Qué pasa? Hostia Aparte que me he montado Aquí en el copiloto Si haces tiso Es igual que si tuvieras chip ¿Vale? Ese puente En la versión PC No se ve transparente Ja ja O sea La de aniversario En los gráficos antiguos Solo se ve así En la clásica Pues por eso me gusta Jugar los juegos aquí Tío Son una maravilla Vale Venga Que todavía me puedo Caer por el puente Atención Vale Vale Hemos pasado Vale Esperado que Boura Arumichi Ha dicho Que quiere El dado Con el número 5 Con un premio Pegando un brinco ¿Vale? Así que Vamos a abrir La página De De los dados Para ver Que Esta Boucher ¿Vale? Vamos a ver Captura de pantalla Vamos a darle Y mucha suerte Boucher Ahí va el dadito Tiqui 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 Nada tío Un 1 No ha podido ser, mala suerte Lo siento, tío Vale Es una 1.6 No puedo ser Tizoy Pues entonces, chip ¿Cómo es posible que esto tenga mejores gráficos Que muchos juegos actuales? Muy buena, Slavastan Lee Bienvenido, tío, al canal, no te he visto por aquí He visto que tienes el Prime, así que me interesa Quédate, quédate Bienvenido, ¿qué pista? Godlook, dice y ve por ahí Tongo, Tongo Claro, claro, tú qué vas a decir Vale, bueno, voy para adelante A ver qué pasa Vale A ver si salgo de aquí, tío Tongo, Tongo Dice, qué mal perder tiene el Bowyer El Bowyer No, se me da muy bien manejar el cochecillo Prefiero ir a pie Capitán Gaber, dice y ve Yo creo que no gané por culpa de Sony Es mucha coincidencia Pero gráfico Aragh es el 4 Venga, vamos ahora con Aragh ¿Vale? Venga, Aragh El 4 Te pongo la pantalla Y le doy Aragh El 3 Nada, tío No, no puede ser Que no De ahí una, tío Por uno, uno Por otro, el otro No puede ser, no puede ser Vale, Anónimo Cuando termines con los cofres Dicef, ¿vale? Venga Vámonos Cargando finalizado ¡Guau! Salimos al exterior ¡Qué caña! Mira, cinemática cagada Punto de control Subimos, ¿no? El único camino Yo creo Imaginaros, tío Los que tuvieron la suerte De jugar a este juego En 2001 ¿Qué hago? Cruzo para allá O tiro por aquí Voy para allá, ¿no? Me meto en el agüilla No, es que no sé ¡Upa! Al árbol Mira qué campo Pues yo voy al árbol A ver Por aquí ¿Qué pasa? No sube ¡Oh! Aquí hay una cueva, tío Habrá que entrar por aquí A lo mejor, ¿no? ¡Hostia! Que voy a volcar Punto de control finalizado Ah, aquí hay como Una base o algo, chicos No me acostumbro Todavía a manejar ¡Hostia! ¡Enemigos! ¡Dispara, cabrón! ¡Allí hay otro! ¡Oh, Dios! Los he encontrado Hay algunos marines ocultos En las colinas Encima de la estructura Yo que me mandan a matar Mátalo, mátalo Que me matan Venid a probar esto Hay otro allí ¡Dale! Vale, ya está ¡Uf! ¡Tío, cuántos cofres Habéis soltados por ahí, tío! ¡Sortan por todas partes! ¿Qué hago? ¿Me bajo? ¡Otro, otro! ¡Otro, otro! Menos mal que los mata, eh ¡Vamos a darle! Yo creo que tengo que entrarme para mí ¿No? Porque ahí van a salir infinitos Mira, uno arriba Vamos a bajarnos Vamos a bajarnos Vamos a bajarnos Y vamos a darle nosotros A los notas esto Uy, cómo hablas, notas, ¿no? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Vale, ha caído Los puedes atropellar tú Y puedes coger la ametralladora Y conducir ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Uepa! Vale Se me ha acabado, creo Vamos a coger el arma de este Este es más peo Pero bueno ¿Qué hago? ¿Subo aquí? Hostia, está aquí disparando Vamos para allá ¿Este tiene mejor arma? No cambia el arma Tendré el mismo, ¿no? ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh, mi vida! ¡Oh! ¿Dónde está el arma, tío? Mira, por allí van Mira aquel, mira aquel Va en Gremlin, tío Echo 419 a Cortana Adelante Te recibimos, Echo 419 Tenemos supervivientes Y necesitamos despegue inmediato Recibido a Cortana Voy para allá He inventado otras lanchas salvavidas En vuestra zona Una cerca de un desprendimiento de rocas Y otra cerca del borde del acantilado No veo bien desde aquí Pero parece que hay más supervivientes Recibido Vamos para allá Vale, chicos Parece que esta parte también la he pasado Vale, anónimo de ese Ya a ver, son 16 16, vale Por otro paso Ve los escudos también de Colosolos La Equifo clásica Pues tampoco Hostia, hay más gente por ahí Ah, no, son amigos Vale, vale, vale Eh, mátalos Que matan Dice DJPiWi Soldado de la torreta Pues va del coche y mátalos tú ¡Oh! Sargento Duque dice Y ha sido un montón de efectos Que se perdieron en el Halo 1 de PC Pues ya ve, tío A jugar Boja dice Joder Yo este juego lo jugué por primera vez En 2003 En una tienda de videojuegos Y se me cayeron los carzoncillos ¿No? Antes puso el gatillo Que cargas el disparo Vale, DJPiWi 22 de febrero de 2002 Aquí dice el sargento Duque Se dispara mucho al mismo sitio De una pared La fundes con el plasma Pruébalo si quieres Se hacen un agujero A ver Hostia, ¿y arriba qué hay? Ahora vamos allá Vamos a disparar aquí A ver Fíjate, ¿eh? Saludos, SonicWare No, no Todavía Todavía no Todavía no Todavía nos queda Un ratito SonicWare El tiempo que gastes el Prime aquí Y nos vamos Donde estamos Vale, ¿y hay algo? Sino Que nos viene ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?